Oh, 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 oh! Vamos a летar para que mi gata aprenda los motores, que te reparen que lo que viene es pa' creer. Duro. Mamita yo sé que tú no debes más quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro. Todo lo que tienes ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no pareja limpiar porque... Ella le gusta la razón. La gasolina, dale más gasolina Cuando descanta la gasolina Ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Cuando descanta la gasolina Dale más gasolina Ella prende las culpinas, no discriminas No se tiene ni un país de marxecina Se acercada a la etapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, hay el carro, motora y limosina Llena su pan, queda adrenalina, cuando escucha lo que tome la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina A ti yo somos los mejores, los que me adores En la pista nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' las cantas de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que nos apagan sus motores De la motilla algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde, no le brinde cuentas a nadie De la motilla algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde, no le brinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que quiero es pa' que le des Duro Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores